¿Como me veo? Uy, mira, no me estoy grabando Uy, ahora yo A ver, ayú Vamos Vamos, vamos a bailar Vamos a ir a Shango en esta habitación ¡Cala noche! ¿Tú los vídeos? Ah, los vídeos ¿Me aguanta a ver? ¿Está? ¡Hola tú! Sí, pero Blumentos, dale, no vas a dar la potencia a los comentarios de la anterior ¿Eso es? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suéltala! ¡No! ¡Tu! ¡Tu! ¡Hola amiguitos! ¡Tu! ¡Tu! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Saludad a ti, da! ¡Hola! ¡Hola! ¿Gapos? ¡No!